Mira, sí, tú mismo, tú, mira, soy yo, Revelación, y esta va por presentarle, oye, a mi nuevo cónsul, Jovan, el predicador, si no te duerma, que está así, que está pesa, ya tú sabes, yo, Panamá, dale Jovan. Dicen que la calle está caliente, papi Jesucristo es suficiente, yo no cambio matando gente, papi Jesucristo es suficiente, me pube un pili pa' que me oriente, papi Jesucristo es suficiente, yo quiero decirle a tu amigo, papi Jesucristo es suficiente, la ley de Colombia es el amor, el dinero, el negocio, porque el negocio, junto con su combo, ring y yo de loco, impresionante experto, un pedazo de plomo lo hace caer, la madre algún día tiene que caer, ser humano tiene que reconocer, que Dios tiene el poder, que Dios tiene el control, que Dios es omnipotente, es el vencedor, a caer, te no, echa pa' por el temor, que si confieso tu pecado recibe perdón, yo no quiero fastidiar con un largo sermón, del montón que te juzgan sin razón, yo no sé quién para estar juzgando, yo sé quién puede hablarte claro, Jesucristo te está orientando, yo que tú examino mis pasos, es conveniente que me hagas caso, porque el pecado es lo que llevo es al fracaso, pero tú no te cansas de coger cantazos, mi hermano, dale el fracaso, dicen que la calle está caliente, papi Jesucristo es suficiente, yo no cante o matando gente, papi Jesucristo es suficiente, yo me pude un fin y pa' que me oriente, papi Jesucristo es suficiente, yo quiero decirle a tu amiguito, papi Jesucristo es suficiente, yo tengo que abrazarte, te abrazo, yo te doy la mano, yo te doy todo el brazo, yo abrigo contigo, no creo en el rechazo, te presento a Cristo, yo reconozco tu caso, no relajo, es lo que me baso, es que Jesucristo puede darte el descanso, que tú necesitas porque estás bien encargado, pa' tu corazón que está todo hecho a pedazos, odio al pecado y ama al pecado, son las palabras poderosas de mi creador, el que todo lo sabe, el que ya te dio, el que fue mi de su hijo, vida te dio, dicen que la calle está caliente, papi Jesucristo es suficiente, yo no cante o matando gente, papi Jesucristo es suficiente, yo me pude un fin pa' que me oriente, papi Jesucristo es suficiente, yo quiero decirle a tu amigo, papi Jesucristo es suficiente. Vamos a entender pocas palabras, papi no te duermas, este fue el predicador, para los delqueros, que Dios los bendiga, tú lo sabes, Panamá, Demen Music, que vamos a hacer con esto, esto sigue hasta pesado, yo, 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 Entertainment, Tai Taro, wow, Taro B, You Be Revelation, Joan El Predicador, ¡Predicador!